Esta noche, dice, ay, ay, esta noche te bateo, voy a mí que te punteo, yo quiero verte de pardi, que me haga un bailoteo, no me lo ponga pa' terrama, a mí que me revolteo, la pistola en la popola, policial, montiloteo, no me lo ponga pa' terrama, a mí que me revolteo, la pistola en la popola, policial, montiloteo, no me lo ponga pa' terrama, a mí que me revolteo, la pistola en la popola, policial, montiloteo, testeteo, 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 testete Voy a mí que se puseo, voy a mí que se puseo, voy a mí que se puseo, voy a mí que se puseo. La pistola en la popola, ponlo en la popola. Ay, ella dice que soy feo, pero si estoy con ella me veo lindo. Ay, ella dice que soy feo, pero que si estoy con ella me veo lindo. Ay, ella dice que soy feo, pero que si estoy con ella me veo lindo. Que me va a poner bacano, que no es sueño o tamarindo. Que no me deje llevar de los computos que me guindo. Me regalo una pistola y me dijo que estoy mal lindo. A mí me gusta el chiquiteo, maja los casquillos con los dedos. Cuando bajo para afuera y siempre estoy en balanqueo. De vitrina haciendo pila de perreo. El novio tuyo te lo voy a agachar por te desplazao. El balanqueo, cada vez que freno pa'l teteo. Tan locoros ojo que haciéndome señas con lodeo. Con un pene de tampola haciendo pila de chiquiteo. Con paquete del contrario, ahora haciendo traqueteo. Ay, esta noche te bateo, voy a mí que te punteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. No me lo ponga pa' esta rama, mami que me revolteo. La pistola en la popola, ponlo y se albuntiloteo. Ay, esta noche te bateo, voy a mí que te punteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Yo quiero verte de party que me haga un bailoteo. Este es Kendall, Francis Kendall, Inverio Record, JP Green, el que la preña. ¡Ah!